Por medio de su red social, el mandatario informó a la comunidad barranqueña que el resultado que arrojó la prueba que se realizó para tener conocimiento si es o no portador del COVID-19 dio como resultado negativo, situación que llena de alegría, fuerza y tranquilidad para continuar en su labor diaria por el puerto petrolero. Asimismo reiteró una vez más que el compromiso es de todos para salvaguardarnos, siendo el compromiso de cada uno sin bajar la guardia.